acá y allá estudios el actor pues ya que el actor se fue llorando y me dice el director qué onda güey y dije no 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 yo soy ingeniero yo estudié enfermos mía que te ha dicho de cuando estás tú con otras morras la todas se ponen celosas por eso yo siento que he triunfado en este negocio porque si yo hubiera fuera celoso mira mi abuelo por un cabello y el parado ya cuando me acuerdo de esa imagen dos hechas al día mi récord son siete pero bien 17 mujeres en cinco horas yo tengo la carrera asegurada cuando tú ves que están con tu esposa que siente la primera vez que la llevé a un casting que fue pues sí en serio piensa que las complace me podrías compartir en alguna experiencia inolvidable que hayas vivido tú ahí en ese en algún evento de esos pero tú ya tenías como la idea de esto o no no nada ni me la dejó caer advertencia los comentarios expresados por el invitado del capítulo son responsabilidad únicamente de él mismo amigos sean bienvenidos a un podcast más de acá entre nos con su compa os recuerden que este es un podcast de calle original de calle estudios y recuerden que es el mejor podcast del mundo según mi bella madre que le mando un saludo al igual que a toda la raza que nos sintoniza en spotify amazon music google music y todas las plataformas digitales tengo un gran invitado pero antes de presentarles el gran invitado suscríbanse antes de empezar este podcast por favor suscríbanse aquí a youtube para poder llegar a la placa del millón mi álex marín y pues recibamos a mi compa álex marín cómo estás muy bien contento me siento halagado wey de tenerte aquí yo un placer estar aquí hueles a eso wey sí siempre 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 si tú crees que si hubiera la posibilidad de sacar un perfume con olor a lo que tú hueles día con día lo harías sí todo lo que sea business perfume álex marín wey sí buena idea buena idea a qué huele wey ese 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 ambiente cuando cuando tienes a todas las chicas ahí contigo pues rico huele rico a qué lo puedes describir pues ya es como la película de perfume te acuerdas la viste la película sí 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 ya revuelve varias y riquísimo está enfermo está enfermo los oye wey de este pues voy a tratar de tocar temas que no has claro que no has siempre vengo con algo nuevo ni te preocupes que no has hablado en otros en otros podcast podcast ahorita que andan haciendo por acá por por las vengo para guamuchil sinaloa que tengo a múchil es es un club de quien mezcló muy muy bonito y este está ahora media más o menos este y decidí venir para acá para verte y también para comer para comer sí oye pero tú vienes seguido para acá para culiacama trato trato de venir seguido el año pasado estuvo viniendo mucho este año bajó un poquito pero yo voy a donde me contratan pues entonces depende pero nunca voy a guamuchil sinaloa la primera vez oye wey y has pensado tú en algún momento en tu retiro no 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 jamás mira mi abuelo se murió con un chingo de cabello wey y el pito parado wey yo tengo la carrera asegurada wey te lo juro wey se murió en la cama llegamos a cambiar los y vas y el pinche pito wey con la sábana wey así wey tu abuelo mi abuelo wey y yo me quedé tramo y dije no mames ya cuando me acuerdo de esa imagen digo no mames estoy asegurada de mi carrera wey por qué wey porque el pito siempre se me va a parar wey por por herencia de tu abuelo de mi abuelo 89 años y el pito firme murió con el pito firme wey gracias wey te lo juro hay testigos mis primas todos se la botanero y tú piensas seguir echando pata hasta el último día de tu exacto así es cuántos palos hechas al día mi récord son siete pero palos bien decentes sí 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 ese es mi récord siete palos y en un reality show de madrid me aventé 17 mujeres en cinco horas 17 mujeres me vine tres veces wey quedé cansadísimo y ahí está el todo hay pruebas y cómo te hace sentir eso pues estaba nervioso porque llegamos y yo 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 llevo a mi amarín para que grabara o sea yo no iba a grabar yo iba como manager no oye mira les digo que también tú grabas así yo también grabo obviamente pero ya es lo importante no si me decir a mí a estas cuatro chavas este y qué onda entonces eran 17 chavas en total y cinco chavos güey faltaba uno y yo entré en cinco contra 17 agarraba una grabar otra tú fue como una o sea todos para todos sí a los chicos contra las 17 y por decir güey cuando tú ves que 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 están cogiendo a tu esposa que sientes me prendo a me gusta neta güey qué sensación como puedes describir la sensación esa nunca la voy a olvidar mira la primera vez que me llegó a la yo había operada mía yo para operada mía pues yo no tenía dinero tuve que vender muchas cosas el desbox mentí a mi propio padre de que fuera me avalen un préstamo para un cargamento de japón de unas piezas yo soy ingeniero entonces mentí no entonces la operó y ya para mi gusto no para mí nada más pero como al mes me dice mira quiero ser actriz y yo no estás loca ándale y me insistió mucho mi amarín entonces la primera vez que la llevé a un casting que fue que fue en sex mex pues sí sentí así no eran celos pero tú ya tenías como la idea de esto o no no nada tenía me la dejó caer después de la operación pum para la gente que no sepa o sea tú lo operaste pero para mi gusto eran una persona era una pareja convencional normal sí con celos si todavía había celos había muchas cosas así pero cuando me decide entrar a ese mundo pues yo dije a cabrón yo investigué un poquito a mía califa varias actrices en ese entonces a sacha gray las ni que delano varias y una están casadas y el esposo las apoyaban de bueno voy a ver cómo está la onda yo te dejo te dejo una cosa que no casi no lo de hecho en los podcast yo creí que me iban a experimentar y salirse que no le iba a gustar yo siempre fue mi mentalidad que le dé y yo había pasado en el infierno yo ya me había casado antes mi segundo matrimonio entonces dije si le primero se me fue por lo mismo porque no la dejaba hacer cosas si está que le de dije con tal de que no pero nunca sentiste como una inseguridad nada nada cuando yo la lleve y empezó ahí estaba como estuvo la onda empezó el actor yo no iba a grabar y el actor no se le paró güey pero si la manoció le la masturbó a todo el pedo y a mí me gustó güey es cuando el vato se pone nervioso se va llorando güey se metió al baño se fue chillando quién el vato güey porque el vato llegó bien mamón güey con tal a la vieja que me voy a acoger hoy yo soy el mejor actor en qué ciudad fue en guadalajara y yo dije ahora no pobre de mi vieja no yo le meto en sobratesa por putada tú todavía no tenías pensado ser actor no nada nada yo iba de manager y manejo de acompañante no más pero güey antes de que sigas se me hace una decisión muy fuerte güey que te diga tu esposa vamos a que me hagan esto sí claro y tú no 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 tardó tardó dos semanas chingue chingue la mía güey por favor no ya mía ya cabrón navaja le ponen a sus cogidones y aún así tú quieres otro pito que esa porque le da eso uno no a pensar no es que mira es diferente es un trabajo y dos semanas hasta que ya que vamos o sea ella quería dedicarse a eso sí ella tiene y me confiesa que siempre fue su sueño fíjate me confesó ya en el matrimonio que eso fue su sueño ok entonces el actor pues ya que el actor se fue llorando porque pues bien mamón y luego no se le para porque el mía mide un 80 y el vato mide como unos 60 entonces se cohibió con el tamaño sí 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 entonces fue y me dice el director qué onda güey y dije no 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 yo soy ingeniero me defendía yo estudié a la verga pinche de enfermos a la dieta güey si pensabas eso sí 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 yo sí estudié yo me preparé en uno ahí tan enfermos usted dando las nalgas pinche y me dice mi mía con su cara de por favor y yo hija de la chica esa cara te convence total que le digo ándale pues y tampoco se me paró pero 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 te dijeron para que tú hicieras la escena sí que yo sacara la chamba porque el pendejo este se había ido entonces le dije no 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 y yo dije que no no y lo te voy a pagar y yo me vas a pagar por cogerme a mi vieja güey cuando en mi casa me la cogo gratis qué pedo no y esta pendejo directora se me va a pagar no mames se me hacía una mamada güey que me pagaron por coger entonces yo y yo cuánto la pregunta cuánto me pagaría cuatro mil pesos dije a la verga y luego pensé a ver a ver llevo tres años casado con mía güey unos cinco palos promedio diario cuánto me debe la culera güey se no mames güey uno rogando güey por un palo a la verga güey ya tenían tres años de casados cuando se suscitó ya íbamos para tres exacto cuando mía empieza a experimentar la putería y total que total que que me aviento por por la feria pero más por mí a la verdad porque por cumplirle y yo andale pues y no se me paraba y no se me paraba pero enfrente de todos sí güey es una putiza güey cámara 1 güey en mi pito güey aquí lo tiene lejos a 10 centímetros güey que graban así güey cámara 2 güey en mis huevos güey cámara 3 en mi culo güey atrás güey y luego me dice el rato era gay que me pinche eugenio güey me dice te puedes abrir la nalga por favor alex no mames güey que ni nalgas tengo no mames y ahí estoy abriéndome el culo por los cuatro mil pesos güey una mamada güey no hombre una pinche antes no había lámparas led dios no tenemos esa tecnología pura madre güey eran unas chicharroneras güey eso es una bendición de dios casi no calienta en el ambiente yo me sentía asada como un pollo asado güey dije no ya paramos la escena güey yo hasta le eché la culpa a mi vieja chópala bien pendeja pero no güey estaba muy nervioso y todo el calor descanso güey mira triste güey en el sillón güey nadie podía complacer la pobre y yo también y de repente güey ya me relajé güey dije a la verga que me voy al baño güey agarro mi pito güey de dos metros nada te creas está chiquita güey agarro mi pito güey o te paras o te mocho a la verga no amenazaste amenace güey neta eso fue reales bien cogelón y aquí no a la verga pendejo y que se para güey con la verga quiero vivir que se para güey y que llego güey con la verga parada güey y la mía que grita güey ya se le paró pero bien emocionada güey es mucha emoción de como se va a ganar la lotería a mi vieja güey ya se le paró señor director y como tiene la bochillona y el director por troya los trescientos a grabar y empiezan a grabar güey cámara 1 cámara 2 el del culo güey cámara 3 todos voy a grabar y yo yo lo dije al director nomás dos cosas nada de que corte ni me vale pito porque hacen cortes güey en los porno entonces yo no hago cortes güey por eso también agarré mucha fama porque mis vídeos son orgánicos güey o sea se quejan las morras no edito eso güey a la verga son caseros por pendejas quién sigue yo no edito nada güey por eso mis vídeos han triunfado mucho porque yo no edito ni corto ni paro entonces no más nada de tus cortes ni tus mamadas yo empecé güey 37 minutos pinche palazo le metí a la mía hasta eso es queer la mía güey a mí no sabía ni qué era eso chingo de agua de pinche tsunami güey hasta yo me cagué porque yo ni sabía que hacía eso mi mujer dije no mames putísima pero si a veces experimentó un es queer antes no jamás jamás y vieja no mames nunca ya sabes que pensé güey nunca me va a te de puta genera agua güey no mames imagínate güey hay palos de Monterrey pum pum o sea imagínate güey ay bien feliz y ya la mala limpí le seguí güey la cargué no está el vídeo güey en 6 no excepto y total güey así está el primer vídeo que grabaron ahí está ahí está me vi morrito güey también la mesa ahí vi morrito ta 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 no güey estuvo me felicitó el director y me contrató otras 20 escenas güey no estoy echando pata con todas las morras de sex no no o sea oye pero bueno o sea pasó eso sale mía marina y tú feliz con su sonrisa de y qué 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 fue la plática que que tuvieron fíjate que en el camino no hablamos nada yo tenía una moto de tres mil pesos yo no tenía dinero güey o sea mucho muy ingeniero pero pobre güey los suelos a cinco mil al mes imagínate como como verga mucho ingeniero güey entonces qué hace el empresario pues agarra el que sea tengo mi motito de tres mil pesos y no hablamos en el camino no ya llegamos a la casa y yo mía y me vino asustada pensó que le iba a reclamar o pendejate no sé te puse a prueba no sé y me dice qué pasó mi amor y hasta eso me vino a sendosa güey como le pagaron por la escena a mí también me pagaron nos sentimos millonarios o sea fue compró cena y todo no es así me consintió mucho esa ese día y me dice y yo le digo mía mía y qué pasó y la familia pendeja no mames la familia o sea qué va a pensar tu papá tu mamá tus hermanos que yo te obligué a una mamada así no y eso pasó si pensaron eso entonces lo no mames no 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 si dicen yo yo es que yo quise pues es la verdad sí pues fue la verdad es la verdad y pues eso fue lo que hablamos de la familia decidimos mantenerlo secreto güey no hablar seguimos grabando ya también y esta camioneta nueva no es que pues ya me un préstamo y ya me la dio que chingado y así pero pero bueno y volviendo al tema güey qué pasaba en ti cuando tú veías que estaban penetrando a la mía pues ahora ya en el tiempo yo le agarré más gusto güey le agarré más gusto más gustos porque me prendo güey o sea me de hecho melisa que es mi cuarta novia lo experimentó ya güey es un show porque también hace shows y y yo entre más me éxito más duro güey oye güey pero y y mía que te ha dicho de cuando estás tú con otras morras ella se pone celosa la todas se ponen celosas la verdad por eso yo siento que he triunfado en este negocio porque si yo hubiera fuera celoso pues ya no existirá les marín o sea ellas son las celosas cuando yo traigo actrices más bonitas que ellas hay un pedo se me arma el cuadro se me calienta el cuadro bien cabrón porque esto te gustó ya quédate con ella viste vivir con ella sale todo me dice hay algo que ustedes no saben que alex marín cuando recién lo conocí me platicó que alex marín tiene prohibido y ya se lo halla si lo hace jalarse la riata si prohibido si no manches una vez me me chingala y decirle a la mía unos palos de 40 y te respeto se bajan se bajan al city express se bajan a la maquinita esa les lleva hambre güey y que se me para dije a la verga por el abuelo chingue su madre y empiezo güey y güey tocan bueno más bien siento que van a abrir y era soltar la paja güey y hacerme el dormido o venirme güey y yo qué crees que decidí güey venirme güey con el riesgo de la putiza no tengo las consecuencias y que me y yo estoy acá viniendo cuando van entrando güey me ven que me vengo no güey me llevaron putazos por todos lados que te dijeron no somos suficientes dinos para servirte papá putiza güey de la mira y si me dolió güey si me hicieron llorar güey sí güey sí me acuerdo güey sí sí me dieron porque la mía ya van a chingar varias veces ya está bien poderosa güey la mía es bien cabrón a veces en nueve años de carrera ocho años nos hemos peleado con ha habido putazos en los tables güey tú sabes y si a mí a madre a todos los tres vatos y morras güey los desmaya 1.80 mía mía la manota y cuánto pesa si pesa no sé cuánto pero sí sí duele los putazos imagínate un putazón de la mía y emputadísima y luego se me hace que la giselle le hace buena segunda y sí dice le dice picar ojos y te desgreña y no está loca güey le tienes prohibido hacerte paja porque sí tengo muchas cosas prohibidas todavía por ejemplo yo no puedo un ejemplo me gustó una chava una fan y salir con ella no güey me pone mi putiza güey que tiene que proceder ahí a me gustó la chava la invitó a colaborar y si puedo yo grabar con ella y toda la onda pero cosas de trabajo güey yo ya no tengo permitido andar de noviero si ya se me acabó un tiempo tuve permiso pero ya no cuánto es el máximo una vez que has tenido 17 al mismo tiempo al mismo tiempo y en la casa desmadre pero pues son chavas que llegan porque tienen poquita fama me traicionan se van pero hasta eso fíjate que yo tengo una regla nunca pelear con las mujeres no sabes que no estoy a gusto no me gusta que te vaya bien ay ocupo dinero aquí está y me viene enojada no mandala la chingada traidora porque vienes que no dan su palabra a ti te ha pasado con tus influencias y luego fallan y se siente culero no porque oye la apuesta es a este producto porque todos somos productos en el industria del cine le metes 20 a 50 mil pesos y se van pues si duele güey entonces con el tiempo mejor me fui enfocando más a chicas de buen corazón que realmente necesiten crecer y ahora tengo cinco actualmente para la gente que no que no te ubique del todo güey yo ya lo sé pero como ahorita tienes actualmente cuatro novias cinco cinco pero las que de o sea tu núcleo ya milet si es mía y es el y a mi led ellas son con las que porque ahí le paré mucho tiempo después de que me quedé sin novias ya le paré que fue antes de la pandemia dije no ya nomás con estas tres y ya no acepté ninguna y me escriben muchas mujeres pero pero entre ellas perdón entre ellas también hay un una relación no sí es de cuenta me podrías explicar el para la gente que no mira todas son mis novias pero aquí en ella ya lo interno es giselle es novia de ella milet y este mía es novia de de ahorita de melisa otras cosas ya cambiaron mucho ya 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 mía y ni ella ya no son novias en la vida real es como que pero todas son mis novias es como muy puliamor este pedo ya les ya decidieron eso pues tiene poquito que empezaron con eso pero oficialmente mía ya no es novia de giselle pero es tu esposa pero es mi esposa pero oficialmente es novia de melisa ese es su novia oficial antes era giselle y no creas hubo un pedo ahí lloraron y todo pero pues final de cuentas siempre van a ser comadres por por nuestra hija porque yo tengo una hija con giselle entonces es lo mismo wey nos embarramos de las mismas babas todos los días es un mundo oye es algo que te explota la cabeza es mucho morbo se podría decir que ustedes son swinger yo y mía somos swinger pero las demás no yo quise ser la gmail swinger y no le gustó porque es complicado melisa y la lleva le está gustando y giselle no no le gustó mucho este entonces realmente los swingers somos yo y mía que eso que es un swinger un swinger es infase mira hay niveles en el mundo swinger hay niveles y hay parejas que no más les gusta ir a ver sólo ven y nunca toca ni un hombre ni ya una mujer sólo ven están las personas el segundo nivel que es cuando ya la ya uno de los dos permite oye yo no creo que tú toques a nadie le dice la esposa pero yo sí quiero tocar mujeres y el esposo le da permiso el esposo se la pela no pero pues mínimo ya ve ahí a su mujer con otra mujer no ya está rico no y está nivel 3 que ya es cuando comparten ya la el el esposo presta a su esposa o a su bella y la se comparten se comparten y así van los niveles van subiendo poco a poquito y como son las fiestas swingers we desmadre we desmadre primero dicho todo empieza muy tranquilo a la noche veo como a las 12 y media una y ya es cuando se meten al cuarto oscuro we y y ahí la gente se prende con los chotos ya entras we y y entras a ver no es muy respetuoso eh o sea tú estás con tu novia we y te llega no puedo ir solo hay dos cuartos estar cuarto de los ingles puros hombres ahí we puros hombres we es a mí la persona me gusta mucho porque llevo a mi esposa denle we y todos le dan a ella we y está el cuarto como we como no todos we es al mismo tiempo we en la boca tú llevas a tu esposa a que le hagan a que yo la meto el cuarto we de los ingles de los puros hombres de puros hombres cojanse a mi vieja si tracas y grabo y todo y eso y se te para la verga no y ya me la chingo ya el último y mi ave se prende bien cabrón es que no me duele para que la complazcas a una mujer we es bien difícil we es mentira cuando nada tú le echas ganas we y ay que de gusto no es cierto we quieren más pito we pero no te van a decir y yo lo he visto we esa mía sin una vez 35 weyes we duró dos horas cogiendo we y todavía llegué yo le di otra media hora dos horas y media y todavía en el baño se cogió otro wey un pitote we y hasta le lastimó la vagina we me acuerdo we son atascadas las morras we en eso o sea y está el cuarto de las de las parejas ahí no entran singles solo parejas entonces yo llego contigo y qué onda we puedo tocar a tu mujer y tú sí mon nomás despacito y ella ya te pregunta y luego de repente ya están intercambiando es una explosión en tu mente we y tú ya empiezas a intercambiar y de repente ya ves a tu viva con el vato y tú dale tú le das es un intercambio we ya ha habido pleitos ha habido pleitos we pero ya en casa se arreglan está prohibido pelear en el swinger pero yo por decir si vas soltero te vas al cuarto de los solteros y ya tiene que entrar una pareja a buscar qué andamos cómo te va escógetela we y así we está chido we es un nivel muy grande we que es me podrías compartir en alguna experiencia inolvidable que hayas vivido tú ahí en ese en algún evento de esos y una ahí te va el resultado cuando ya termina todo y salgo we y todos como el rey miras we muchas gracias we por compartir a tu mujer no mames está buenísima gracias we todos me dan las gracias we y entonces digo a chido we y luego dije le conté a mi amor porque me dan las gracias porque te las den a ti tú fuiste es que te dan las gracias porque tú me compartes tú estás prestando la carne no pero realmente no es eso es de que les doy un minuto en el paraíso we de que estoy con una abeja bien buena que nunca podría estar con ella y gratis y todo el pedo o sea porque todo es gratis ahí no hay no hay intercambio de nada solo placer entonces me dan las gracias por darle la oportunidad we porque está en su casa tienen hay mucho casado que va a su esposa gordita y la aman y todo pero no tiene las mías son un mujerón we entonces me dan las gracias we eso es lo que más me gusta we de oye we como si fuera el rey miras y tú que antes cuando empezó mira que tú decían no pinches enfermos y ahora que tú estás ya dentro we te consideras un vato enfermo si we me considero no mames no estoy viendo esto al otro hago en los oxos en los camiones en los puentes en todos lados cojo we cuál es tu límite we mi límite pues ya los pasé we este fue una maravilla en el cabello de sumidero y si me fue medio mal we estuvo pesado en juárez también me metieron a la cárcel yo creo que es el límite no caer al bote fue enfermo oye we pero pero es que we ve que está cabrón o sea si we y yo te entiendo tu pregunta o sea yo no siento celoso ese es yo siento que es muchos me dicen cuál es tu éxito cuál es tu tu fuente de éxito digo no ser celoso porque pero antes en tu relación pasada nada no nada we hace como tú con tu mujer nada no 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 pero si era celoso si hace como tú cero o sea tú no poco tú compartes a tu vieja no no jamás así igual yo si no 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 jamás jamás nada o sea ella te compartió a ti no 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 jamás no y en el swinger we el nivel más pesado que a mí no me gusta no personal mucho es el nivel 8 we de hecho todo está en el libro de mi marina para que lo quiera y me contacta tiene un libro si está pero esa es la la biblia del swinger mía está ahí puso todos sus nueve años ahí we en ese pinche libro es un libro chiquito we lo lees y eres experto en el swinger we en el nivel 8 we habla de las parejas que ya dejan ya se la vuelan we mi amor me voy a ir con carla cancún un mes ah que te vaya bien va a venir tu primo y me voy a ir un mes con él a campeche o sea ya se comparten por meses ese nivel es muy cabrón oye y así como en el swinger hay niveles en el porno hay niveles si no claro en el porno hay muchos niveles yo estoy en el nivel 3 ya 4 ya no que es 3x si ya hasta 4x oye el el lunes hay un x si está el x me los puedes explicar hasta donde puedas sale hasta donde me dejen porque sí 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 porque la primera vez que te vi me explicaste y de que hay cosas que no se pueden decir no se pueden decir hasta donde tú puedas hasta ahí te va no estamos en vivo entonces no pasa nada nivel nivel 1 web es el el erótico web cuando ves en esliz y se le ve la posiciones sexuales pero sin cuidando siempre la penetra nunca se ve la penetración golden ya se ve es que ya se ve y todo pero nunca se ve la penetración ni la avenida ni nada 3x es cuando ya se ve la avenida garganta profunda ya muy explícito ya hasta el anal todo el pedo no y a nivel 4 es los que le gusta alzado amarrarse y acá y moretones y puñetazos y cachetadas y ya hago muy muy fuerte no sé no sé no sé no sé no sé no sé hemos hecho a pesar que niveles en el porno el nivel 4 web que es el sado también tiene otros subniveles entonces yo estoy en el nivel 1 de esos niveles porque hay uno que no mames pues a se pasan de lanzas a ya meten el puño completo güey al alano güey o sea en ese nivel 4 ya el 5 güey ya está súper fuertísimo el 5x si ya güey ese casi no no este no lo puedo decir pero está fuertísimo güey cuántos niveles de x son 7 son 7 si el 5 está fuerte no quiero saber en qué termina el 5 el 5 todavía lo puedo mencionar lo han visto que es este cuando se vomitan alguno has visto yo juego si ese es el nivel 5 cuando ya hacía cosas fuertísimas ya con el había un vídeo muy muy famoso el 2g1 cup si a ese es el nivel 5 todavía se puede mencionar y así todo y ya sabes toda la sociedad todo lo peor que te pasa mañana nomás les encanta eh mucha gente que consume y lo graba y por decir el jamás la sofila en qué nivel entra en ese nivel 6 nivel 6 ese es el 6 y el 6 que también incluso ya está prohibido y el 7 ya es súper fuertísimo ni hablar ni hablar no es así si ahorita te decía el el tus límites o sea si yo estoy en el 3x normalmente y porque también se aplica también para el mundo gay o sea también el mundo gay hace porno y se vale este yo estoy en el nivel de hombre mujer no es mi línea no pero está hay chavos que son bisexuales que van con mujeres y con hombres y hay hombres que son gays igual tienen el nivel 1 2 3 4 5 6 hasta el 7 y que te falta por experimentar me falta una pelirroja de verdad me la quise llegar hace tiempo y no 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 cayó a una pelirroja natural natural de verdad y una güera de verdad no no ha caído tampoco y unas gemelas es lo que me falta yo siento pero ya todo lo más ya lo he hecho eh no manches o sea estado en orgías estado en fiestas con una embarazada si ya y con más este ya he hecho de todo pero antes nunca está con un hombre porque no soy gay respeto mucho mi hermano es gay y lo amo y mi compadre es gay y lo abrazo o sea yo soy amo a los gays o sea pero no soy gay no hago esta práctica sí 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 pero te iba a decir no te causa un cierto inseguridad güey estar entre tanto pinche pito y no porque eh hay reglas en el en el en el en el swinger no puedes yo no no yo tú estamos dando la mía güey tú no puedes tocar güey ni un razoncito güey nada es que ser bien respetuoso nada nada si hay reglas pero cuando se la yo he visto porno que se la meten a la vieja los dos así güey pues a huevos rosas eso es lo más lo más pero en fin de cuentas pues es darle placer a la mujer yo yo he hecho eso la verdad pocas veces porque no todas aguantan la doble porque a ver saca ya entonces les duele no es que no es que les gusta mucho y pues ahí si rosa pene con el otro vato sí pero entre la piel de la mujer en fin de cuentas no estás tocando saber la piel de la mujer ah ok ok ya 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 porque está su piel entre el ano y la vagina legalmente no estás tocando nada pero si sientes sí a huevo ahí sí a la verga al ser es un universo tú güey eso sí lo he hecho pero pocas veces como tres veces en mi vida yo creo y qué es lo más difícil güey de ser tú lo más difícil de ser yo aguantar a mis mujeres güey a veces me hacen llorar a veces me pegan a veces este se ponen muy borracha si no las puedo controlar a veces me mandan a la verga güey se cae el negocio no están como si no están o sea dices tú aguantarlas y si se te van ay no también me muero es que ya ya es una adicción güey te acostumbras güey sí güey y luego sabes que a veces me peleo con ya me le doy un ejemplo o melisa realmente peleé en agosto mucho con ella se van no pasa nada son libres güey aquí no está fuerzas y y luego yo pienso qué va a hacer de ella y quién la va a cuidar me preocupo más eso güey el dinero me vale madres porque yo gano mi dinero y ellas ganan su dinero que aquí cada quien gana lo suyo entonces el dinero no importa porque cada quien trabaje y gana lo suyo y es para cada quien ese qué va a pasar que quién la va a cuidar quién eso es lo que me da mi preocupación oye güey y cuál es su ritmo de vida cuál es tu ritmo de vida es variable por ejemplo septiembre fue bajito entonces muy poquita gira estamos en casa me gusta mucho con la construcción siempre estoy construyendo o sea yo sé que voy a hacer aquí un baño y me pongo a hacerle baño aquí una bodega tú con tus manos no no yo diseño y también le entro yo si yo pongo la luz eres ingeniero civil no soy ingeniero en electrónica y comunicaciones en área físico matemático y tengo diplomados de fontanería aire acondicionado electrónica electricidad y todavía te acuerdas sí circuitos cerrados gps es oye y de ahí nace la frase de aquí partiéndome la madre es que estoy acá en el show con 600 personas alrededor mío me estoy cogiendo la mía güey aquí partiéndome la madre en la chamba sí porque estás chambeando chambeando güey estoy cobrando por palo güey oye y me dijiste que quieres incursionar en la música sí ya sacó un corredito este está ahí para que también me lo recomiendes va bien orgánico no tengo patrocinador nada pero ya gracias cordito que fue con candela no tiene que lo hicimos juntos ya me salió un manager de música entonces ya estamos teniendo ahí una buena plática y pronto van a ver más de mi de mi musiquilla quedarle con todo güey la gente le gustó güey no tengo g no lo escuchado a ver cómo cómo es es alex marín las mujeres de marín como ves y ahorita pues ya estoy tramitando visas para eeuu ya para hacer mi gira ya oye vi que hubo un tiempo que también anduviste por allá por europa cuando cuando me negaron la visa la primera vez en eeuu pues yo me agüité si me agüité la neta entonces me fui a europa londres parís madrid praga fui a esos lugares y ahí ahí cómo conectaste con la gente eso me costó mucho trabajo porque ellos son muy matemáticos o sea son muy hay que decir como por pasos y yo qué onda cómo estás pásame tu teléfono no sé no es así no es así es diferente entonces llevaría el porno de aquí de méxico al de allá hay muchas cosas gracias lo principal es que cómo te diré crees que se ve sin menos con menos morbo allá no igual también unas familiares todo el porno siempre va a impartar a las familias ajá no quiere ver a su hijo a su hija en esos negocios pocas familias apoyan a sus hijos entonces hay actores que llevan años sin hablar a los papás güey y ya no les hablo güey y cómo ahorita acabas ahorita que mencionas eso cómo tú descubres el hecho que te gusta eso puedes dar cuenta me doy cuenta al tercer año que dije y fue todo fue tan rápido de que me empezó a grabar yo a grabar yo con lo que ganábamos los dos porque los dos ganamos contaba amor que hacemos con el dinero pues cómprate un carro y así no nos compramos todos de los dos estamos bienes más comunados todos de los dos entonces de repente le digo amor que pido ya van tres años y seguimos en el desmadre si está padre es muy divertido güey o sea ir a la fiesta coger te pagan tú dime si por eso te digo güey o sea yo me acostumbré a esa vida y fue cuando empezaron las novias güey pero uno como persona por decir vamos voy a ponerme yo de ejemplo sí cómo o qué consejo le puedes dar a las personas que nos están viendo que dicen como por decir cuando un gay no sabe si es gay o si salir del closet o no exacto que le cuesta trabajo por que lo discriminen o así en mi caso crees que crees que es lo mismo que haya personas si actores que les gusta el porno de closet claro y más mujeres les gustaría pero no les da miedo a la familia el papá sí sí como lo pueden porque internamente como son en la cama no salvaje está ahí por todos lados pero no quieren que las graben serían ricas y las grabaron entonces pero luego las luego las embarazan y sale peor el pedo su belleza se la entregan a un güey que no vale la pena sí o no sí 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 la verdad entonces yo las invito a que si pueden sacar lana saquen lana o sea es un trabajo pero si es difícil porque enseñas las colitas enseñas todo está cabrón si es difícil pues pero cómo puedes tú vuelvo a la pregunta cómo te puedes dar cuenta como un una persona normal que no se dedica a esto como tú en tu caso que antes de empezar eras un ingeniero y si ya cómo me di cuenta que me gustaba bueno la primera que te puedo contar rápido es que mi mía feliz güey mi esposa feliz güey súper contenta que le sea hay un tenemos un show se pone súper contenta entonces siento que esa parte me gusta mucho escuchar la feliz verla feliz por eso también lo hice y segundo güey pues a mí también me hace feliz obviamente es diversión y más que nada que lo estoy usando para ayudar a otras a mis novias o sea llegó y se llegó ya milet y todas las que han llegado siempre las he ayudado güey siempre ha sido por buen corazón entonces es la idea de tener más novias porque quiero tener más pero que sean leales que no llegan a apuñalar si duele si duele que lleguen y les doy teléfono les pago deudas que qué onda qué quiere hacer no quiero grabar pero ya te hago todo en infancia todo lo todo toda la estructura tú sabes de eso y pum se van a coraje güey puse por instagram que me pusieran preguntas para el buen alex marín vamos a ver qué te pregunta la raza alex pregúntame dice ella gaby gardez pregunta cómo iniciaste el mundo del no por ya hablamos dice el sonrix nunca le han checado el aceite sonris o sea que si nunca te metió el dedo en el fundillo si la melisa se pasó de lanza neta manches es que estaba así y de repente de repente me lo viste a chupar no y yo y yo acá cabrón qué pedo porque yo tenía o sea tenía melisa aquí yo estaba sentado en ella y mía de perrito y mía de ser bien bonita de perrito güey o sea yo siempre digo pongo a mí me gusta que ya me iba a venir güey entonces mía se pone de perrito así entonces se estaban besando no está bocado entonces yo ya me subo para que me las chupen las dos no y de repente güey siento la lengua de la melisa güey no y yo hey tú echen paja y así no pero pues ya me va a venir y entonces me la estaba yo jalando porque si me la puedo jalar cuando estoy con ellas obviamente solo no y en eso este me mete el dedo y que se me va a dar la erección ya no ya no se me paró güey me asusté güey y oh ay no manches melisa perdón y fue poquitito pero no manches no avisó ni nada es que aquí pregunta también no me gusta eso le gusta que le chupen el nudo de globo la pregunta del hit clasificado se sintió rico hay que ser sinceros se sintió rico y aparte fue una mujer o sea no pasa nada dice no le chupo también a ellas si te gusta chupar culo si claro que es lo que más te gusta del sexo güey todo todo pero lo que más 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 así ay está bien difícil cuál fue la pregunta si lo más lo más cuando les digo a las chicas empiecen ustedes y empiezan ellas y tú ver es como un espectáculo algo visual es magia güey porque qué hombre convence a su mujer con otra mujer es indifícil güey si yo hago una encuesta en la calle no mames indifícil güey y más las que son bonitas porque niveles todas las mujeres son hermosas pero si hay niveles la verdad es objetivo la vida es la vida es así la que tiene mejor una gata no vive bonita así súper chula y luego métele dos dos kilos de ego que sea medio soy bonita y dile que te haga un lesbio con su prima crees que quiera no va a querer güey entonces cuando veo eso es lo que más me gusta tú te has culiado primas y si algunas veces entonces hace mucho dice cómo te sientes emocionalmente con tus mujeres saludos mira emocionalmente si la verdad estoy así luego bajo porque yo me esfuerzo mucho para tenerlas contentas me esfuerzo muchísimo pero ellas como que les gusta pelear güey o sea ya están contentas güey y como que ya están planeando güey como que dicen no qué pedo estamos todas felices no ni madres hay que hacerla de pedo de algo güey y ya están cuál es el pancho más absurdo que te han hecho güey así que dices de todo güey sí pero que así que dices no puedo creer que me la estén haciendo de pedo por esto a ver a ver bueno en el aeropuerto güey la yamele ya no se quería subir al avión güey no mames estuvo bien así ya de que ya a punto de perder el vuelo güey imagínate y fue solamente porque yo recibo mensajes de mis fans y recién una videollamada contesté pues no tengo nada que hacer y me gusta que mis fans me ven y era una chava güey quiero que seas mi novia así pero fue hace mucho yo no reclutaba en ese entonces no queríamos más novias y por eso se enojó güey o sea cuando ella sabe que todo el tiempo me están escribiendo chicas y chicos para saludos para que les ayude para algo de ayuda o sea eso fue güey porque tú eres de ellas y ellas son tuyas pues exacto son tus sumisas o no a veces porque ya tu mente se revelan dice cuál es la fantasía que no ha cumplido saludos de wasabi bueno ya la dije pero dos gemelas es una peligroja de verdad y la guarita de verdad dice no le darán infierno a las cuatro mujeres sí 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 las cinco qué es lo más atrevido ana castro qué es lo más atrevido que ha hecho a la hora de hacer el delicioso pues de todo o sea por ejemplo me he venido en la boca de las cinco güey para las cinco te alcanza la leche y la reparto chinga y luego hago que se besen güey se pone perro güey es un espectáculo güey te vienes en la boca de las cinco y luego se besa me vengo mucho güey sí güey dice cuánto dura en el frutifantástico ah mira duró desde cinco minutos cuando ando muy cansado hasta dos horas o sea yo soy así o hasta han corrido ellas en shows a veces hemos tenido shows y corren del escenario güey y la gente se la botan y no mate cabrón y las agarro y ta 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 no ya ya ándale pues y se van corriendo güey dice guión bajo 17 0 2 0 8 guión bajo ese es el usuario oh dile que me presente a su vieja para que me quite los virgins y luego si se enamora y me la roba no mijo no se puede harías una obra de caridad de esa magnitud güey que te diga un amigo tuyo güey pues si la hago o sea realmente ya la has hecho muchas veces cuando voy al swinger yo anuncio voy a estar en el swinger tal día y va mucho single güey y si me ha tocado que que llegan chavos de 19 años virgenes güey y salen porque yo les llevo a mi mujer güey hacemos ahí la práctica que te dije dice te has pensado operar el nepe ya me operé dos veces antes era de 18 también de 21 y está más gruesesito que tiene un apodo tu nepe es alien porque parece un trotasio está muy feo tienes un pene muy feo si la verdad está feo si les ayudo pero le digo a mi novia está feo no se encanta y tracas de los joven y bueno está bien dale siento rico dice cuántas veces coge al día mis récords son 7 palos hay veces que no cojo la verdad hay veces que si cojo mucho como por ejemplo ayer cogí dos veces antier 3 hoy no llevo nada ah pero si hay días que no coge nada que no cojo pero como tengo chua al rato pues si voy a coger vas a coger dice Jair Castro pregúntale si me prestaría a una de sus novias para tener un encuentro sexual no no la enamora y y se marchó y a su barco debería ser presidente de México la primera que fuera porque deberíamos de votar por él yo digo pondría cabinas sexuales por todo México por lo primero que hiciera que es body count no hay que saber para la política hay que saber que es body count body count no se I don't know body de cuerpo count c-o-u-n-t y me puso body count y un signo de interrelación Carvajal ¿cuánto es lo más que te han ofrecido por estar con alguien? ¿cómo? dinero por cogerte a alguien no no nunca ¿no? no no yo hago mis shows y cuando grabo grabo con chicas pero ella no me paga me paga el director la empresa es con cuántas personas tienen relaciones tú ya lo dijiste ¿no? no con montón en tu vida mi vida de mujer es fácil fácil como nueve personas fácil fácil como unas mil mujeres pero bonitas ¿eh? bonitas ¿no cuentan o qué? no bonitas así de respeto ¿cuál es la propuesta más indecorosa que te han hecho? indecorosa o la propuesta más que tú digas no puedo creer que me estén pidiendo esto pues no pues es que realmente yo tengo una base ¿no? de 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 mis shows entonces no me pueden pedir más de lo que ofrezco no pero algo en lo personal o sea no sé güey que te hable un amigo tuyo y te diga eh güey ocupo esto o hace esto o tengo un no sé no sé no o sea una propuesta así de como la película de que le fueran un millón de dólares por su esposa así no nunca me ha pasado eso no porque todo yo no vendo las fechas las de mis managers entonces yo no yo hago lo malo que me corresponde mi show dice ¿por qué ese güey siempre trae el bluetooth? porque hablo con Dios directo al corazón aquí tengo toda la información yo soy un influencer que hablo con mis fans tengo una línea ahí no se habla de trabajo ni nada de eso ok solamente saludos ¿cómo estás? me marcan para que lo tengan 331-474-8464 pum directo al corazón oye güey ¿cómo está el pedo de las mujeres cuando te hacen perrito? ¿cómo? ¿has sabido de eso? no no sé es que no yo escuché vi en un podcast y ahorita pues que supuestamente las mujeres te aprietan el pene con la vagina sí, sí, sí ¿cómo se le llama eso? pero no es bueno que lo hagan porque nos quitan nuestro orgasmo hazte cuenta porque se lo hace muchas veces ya mi led entonces yo estoy acá y me aprieta y me lastima entonces me llega a quitar mi orgasmo o sea de sentir 100% rico 130% rico o sea no es bueno que hagan eso ¿y cómo se hace? eso tienen que hacer cuando no tienen el pene adentro para que sientan más rico porque estimulan más su vagina pero no lo hagan cuando el pito está adentro porque nos lastima es que aprieta y nos lastima así y más cuando nos estamos viniendo más sí, sí, sí si no es recomendable niñas no hagan eso con el pito adentro ¿cómo provocar un squirt? es muy fácil primero hay que tomar 3 litros de agua natural ¿al día o antes? no, una hora antes y ya luego ya este hacer el coito con tu pareja o tú sola y cuando sientas así que estás a mí arméate tú dale y se sienten su organismo va a durar más tiempo y ves blanco no es amarillo ah, sí el líquido el líquido o sea cuando una mujer la estás cogiendo porque hay mujeres que se quitan porque piensan que se van a orinar no se quiten denle vénganse porque están suprimiendo su sexualidad o sea denle no, no no se limiten Sebastián ¿qué hacer para durar tanto? ah mira ese sí es un don que tengo la verdad te lo digo por mi abuelo que paz descanse murió con el pene firme pero este hay maneras la primeramente los alimentos que comas o sea bajan los lácteos y las harinas eso quita mucha potencia ¿sale? por eso viene la cáncer de próstata porque los lácteos es lo que hacen entonces la alimentación eso es muy importante y la otra que es la más importante van a ver porno te meten al esmarín por jugar se la empiezan a jalar y cuando se van a venir se la aprietan les va a doler mucho pero no se vengan y luego otra vez y ya van la aprietan así y no se vienen hasta el otro día y van a ir educando a Sopito a que dure más ¿sale? así lo van a ir educando lo van a ir educando ¿a los cuántos años perdió su virginidad? bueno ahorita como estamos grabando tengo que mentirar la perdí a los 18 con mi ex esposa sí empecé tarde la verdad me guardé para ustedes sí güey ¿cuántos años son ahorita? 39 amor la edad no importa es un número dice ¿te han garapiñado el rifle alguna vez? sí cuando hago anal sí cómo no no me das como limpia siempre tengo mis toallitas ahí al 100 no sé ¿qué tienes que hacer tú como mujer si quieres hacer un anal? ah mira hay unas bombitas este le pones agua calientita este y se la introducen en el culito y te va limpiando y así va a quedar 90% limpio 10% sucio pero no se va a notar a la hora de la sí recomiendas el anal sí las chicas se vienen por ahí se vienen se les recomiendo que lo practiquen dice Vanessa ¿en serio piensa que las complace? no yo en mi opinión en mi defensa eso te lo tienen que preguntar a ellas entonces yo siento rico entonces aunque yo sienta rico yo muy feliz de la vida pero pues mira quedan como Andy ayer me he chupado con la melisa de rápido y la melisa quedó así entonces yo siento que sí quedó complacida ¿qué pros y contras tienen las mieles? las mieles son buenas tienen guaraná y tienen vitaminas para el cuerpo entonces sí sirven pero no te garantizan que se te va a parar no es viagra el viagra se te para porque te forza el corazón la miel no nomás te ayuda o sea no te garantiza dice cuando era niño ¿qué deseaba ser de grande? mira dice mi papá que un día nos preguntó somos cuatro hermanos y nos preguntó ¿tú qué quieres ser Ulises? viajar vender viajes y ahorita vende viajes tiene una agencia de viajes MB Travel mi hermana Laurita dar clases a los niños ahorita es directora de un kinder o sea mi hermana Joana corta el pelo que no sea chiquitita ahorita tiene una estética va por la segunda y está buena la estética y dice mi papá que yo le contesté que echar pata güey yo no me acuerdo güey si tú no te acuerdas mi papá dice hijo tú me dijiste que echar pata más que echar pata así que mira la vida ley de la atracción dice si puede hacerle un casting a los este verga por donde le agarró no 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 solo mujeres hombres ya hay muchos formigo tienen quién te aprieta más de tus tres esposas fíjate que es muy buena pregunta Dicel este siempre ha sido de vagina media o sea no aprieta mucho ni tampoco está aguada pero este está bien porque a Dicel le he metido toda la mano o sea ahí así le ha entrado toda la mano y todo y le encanta y mía es de vagina pequeñita me dice y a mí toda no la aguantan estrecha estrechita si yo me acuerdo cuando le cuando tú hiciste una escena de anal aquí en Culiacán con Yami la primera escena anal que nos dijiste métanse todos al cuarto porque como sufrió pobrecito si lloró la potencializó viste si soy bien famosa cuál de las tres mujeres que tiene es más tóxica yo mira no piensa tu pregunta porque te van a chingar Ale te van a chingar o siguiente pregunta soy tóxica yo creo que entre mía y Amilet la verdad porque mi mamá la verdad como andaría de que ay sí que haga lo que quiera pero cuál cuando menos me lo espero pum hacen pinches oye güey pero te gusta que sean tóxicas no no porque siento que no es justo no te hacen sentir querido no me gusta porque yo no soy tóxico con ellas hablando de la toxicidad me viene a la mente un consejo para aquellas niñas bonitas que anden buscando novio que andan ahorita buscando el amor ¿quieren ser felices? dos cosas muy importante escuchen escuchen porque hay mujeres que buscan dinero ¿sí o no? sí 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 y está bien se vale su belleza lo vale y denle pero las que buscan un amor de verdad dos cosas que el novio no sea tóxico que sea celoso está bien poquito ser celoso es bueno porque cuidas lo tuyo es válido pero tóxico no porque tóxico ya es cuando te quieres apropiar no es una propiedad la mujer ni tampoco el hombre pero estamos más con las mujeres porque son las más famosas entonces hay que ser celoso pero soltar tranqui y segundo consejo niñas bonitas busquen ese nombre que las aliente a crecer más y pongan la prueba bien rápido oye vayan caminando y ya hace corvette yo lo quiero vender no lo voy a comprar así díganlo nomás de broma de coto de cura y que el vato les diga si mamá hija hay que trabajar y claro que si mija y ahí si el novio les dice estas mensas yo ganó cinco mil al mes en ese rato me lo cortan a la chingada ¿por qué? porque los hombres ahora quieren tener mujeres que los alientan para crecer más a uno y uno no hace lo mismo con ellas ¿estás de acuerdo? entonces primero ustedes que él los aliente a ustedes en sus metas un buen consejo para que sean felices es para que sean felices oye y si hay alguna persona alguna mujer en este caso que tenga la curiosidad de hacer porno eso que te contacte que contacte a mía a Yamilera o a tu manager o no sé sí 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 tengo tres managers se pueden contactar en mi Instagram están los números también en el de ellas y puede ser una carrera exitosa porque yo tengo lo que es Europa Guatemala Colombia y ahorita ya pronto Estados Unidos entonces va a estar padre si hay alguien que esté interesado en hacer porno en este momento pues que se comunique contigo sí le puede ir muy bien la verdad ¿hay algún requisito? en mujeres sí las mujeres saben las mujeres saben que es como un perfil que hay que cubrir entonces tiene que ser muy bonita o sea nueve, diez la calificación sí para que pueda triunfar porque también es importante bueno Alex ¿comida favorita? Karen Sujugo de Guadalajara ¿la Garibaldi? no Navarrete Garibaldi ya se hizo muy común ya bajaron la calidad incluso incluso usan aguacate prefabricado no usan ya el aguacate real ¿este? sí me di cuenta ¿y cuál es que estás recomendando perdón? Navarrete Navarrete Karen Sujugo o Navarrete Navarrete de Guadalajara también Camilos también Camilos Camilos también es bueno Karen Sujugo muy rica allá anduve en Guadalajara hace una semana ¿andabas ahí? sí no te hablé no has hablado este no tiene trabajo apenas estoy jalando aunque andas de vacaciones andaba no, no quiero tengo varios proyectos y sin chamba yo voy igual que al día vas a trabajar vámonos Alex algo que quieras agregar algo que quieras decir muchas gracias por invitarme de verdad aquí en Culiacán Sinaloa y pues esperamos vernos pronto y trate a mis novias para que las entrevistes sí, sí, sí con gusto y la bendición para que no les falte ni el dinero ni el amor pum directo al corazón ahora pero después ya saben no olviden suscribirse darle like y compartir y recuerden suscríbanse por favor diles que se suscriban sí, no les cuesta nada se apoyen, apoyen suscriban, suscríbanse y denle like y comenten vayan a seguir a todas sus redes sociales al Alex Marín y pues Alex arrieros somos y en el camino andamos así que todos hay que apoyarnos este cuando estén en Culiacán vengan con nosotros una entrevista rápida no pasa nada todos nos ayudamos fiérrame Alex y recuerda que esta fue una plática acá entre nos con el O.S.